Ok, en esta ocasión vamos a mostrar el sistema de hidrógeno y oxígeno, sistema de HHO, instalado en un Nissan Sentra V13. Aquí tenemos entonces lo que es del consumo, el fusible térmico, el tanque principal, el tanque auxiliar, sí porfa. Y aquí va la salida de adentro hacia la pera, o sea, hacia la misión. Ok, en este carro colocamos la celda, bueno, la celda no se va a poder ver porque está debajo de este tanque, en el espacio que está dentro del bumper. Tal vez se pueda ver por acá, pero aquí está, en esta parte está adentro la celda, queda perfecto porque queda bien protegida, aquí entra aire, la ventila. Y en el carro simplemente lo que se ve son estos dos tanques, la salida del hidrógeno que entra, y pues aquí para controlar el amperaje. Este trabaja 10 amperios, este es un motor 1500. Y en este momento ya le hemos hecho las reducciones en lo que respecta a la inyección de combustible para que sea recompensado con el hidrógeno que va por la emisión. Y el carro tiene una potencia igual, un poco mejor, que cuando entró, ¿verdad? Entonces los carros inyectan menos combustible, pero tienden a tener la misma potencia o un poco más, porque se genera la misma presión con menos combustible, pero enriquecido con hidrógeno y oxígeno. Entonces los carros inyectan menos y jalan igual. Básicamente ese es el sistema de hidrógeno y oxígeno. El chip de este carro lo tiene debajo del dash. Y ahorita como está oscuro no se va a poder ver. Entonces, todo de momento.